Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. La pregunta que hoy más me hicieron, ¿hasta cuánto dura este tiempo? Mañana, supuestamente. Mañana, ¿a qué hora? Hasta el mediodía está pronosticada lluvia, después va a estar nublado un par de días más y el fin de semana se espera que vuelva el sol. No ha habido suposición de clase, ¿no? No, es que es por el viento, no por la lluvia. Bueno, está bien. Nunca faltan los motivos, ¿o no? Sí. ¿Quiénes nos acompañan en este bloque? Nos acompaña el fiscal de delitos informáticos, Eduardo Galastegui, y el doctor en filosofía y especialista en inteligencia artificial, Claudio Alesio. Muy bien, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. ¿Cuáles son los títulos de etapa? El título principal lo vamos a hablar dentro de un rato, porque hay una denuncia muy fuerte de un empresario sanjuanino que tiene que ver con el Cerro Alcázar y lo que desde hace muchos años se realiza el Concierto de las Américas. Muy bien, enseguida tocamos este tema o vamos a otros temas. Los estudiantes están tomando facultades, principalmente en lo que es la UBA, contra el veto que mañana a la mañana se empieza a discutir en la Cámara de Diputados. Ya no necesita 87 diputados. ¿Te acordaron los 87 héroes de la parte jubilatoria? Ahora se necesitan menos porque van a haber varias ausencias, como se consigue un tercio de los presentes, ya no se necesitaría 87, se calcula entre 83 y 84 alcanzaría, 80 tiene. Dentro de los 14 o 15 que podrían votar de una forma u otra, están las dos diputadas sanjuaninas de Juntos por el Cámara. Pueden ser claves en la votación. ¿Va a haber un asado para los héroes o no? Lo que pasa es que ahora se va a votar de dos formas, votando a favor del veto, en contra de la ley, o no yendo. Entonces ahí tendrías que invitar a los que votaron apoyando a mi ley y a los que no fueron, no sé cómo va a ser ahí. Lo que pasa es que van a ser medios héroes eso. Sí, claro, es una actitud política, pero tienen no sé cuántas sesiones en el año y ganan bien. Al menos pónganle una multa, que algo es formal. Pero el que no va, aunque sea un gesto que es político y que es aceptable dentro de la política, pero si a un chico falta en la escuela le ponen algo. Tan mal ejemplo, no yendo a votar. Pero aparte, vos fijate. Se huyendo el debate. Lilia Lemoy, que es una espada de mi ley, está en Ucrania. Llega justo el vuelo para la hora de la votación. Su función principal es ser diputada, no estar en Ucrania en visita oficial. Después el presidente del bloque del MIR, que era presidente del bloque del oficialismo hasta que fue eyectado del lugar, está en España y no va a llegar. ¿Por qué está haciendo eso? Otra misión de diputados. Ellos están para legislar principalmente y después pueden ir a algún lugar. Pero la principal función es legislar. Es una ley demasiado importante como para que esté en una visita a otro país. Ojo. Eso de los viáticos, que se ha transformado ya en algo común. Hay gente que saca otro sueldo con los viáticos. Y estoy hablando de altísimos funcionarios de los poderes. No voy a decir que el poder más que todo. Pero hay un poder donde todos viatican tremendamente. Lo que pasa es que los viáticos, en ese poder se cobra un porcentaje del sueldo más alto que viaja. Es decir, que si va alguien de menor rango, lo mismo va a curar viáticos según el que tenga más alto rango del que viaja. Y es un porcentaje alto. Sí, con que viatiquen, viatiquen, porque ya han puesto también como verbo. Viatiquen, hacer uso de un viático. Sería esa la traducción, ¿no? Y realmente es importante. Con cinco o seis días sacan casi otro sueldo. Me dicen que en algunos casos que han tenido que pagar ganancias, compensan el pago de ganancias con los días de viáticos. Entonces estás hablando ya de un poder... No sé. Ah, bueno, está bien. Porque que no paguen ganancias, en el ejecutivo se paga. O sea, compensan lo que pagan de ganancias como... Viaticando. Viaticando. Bueno. Pero que se ha transformado en un verbo. Yo viatico, tú viaticas, él viatica. Pero algún día va a tener que ser pública esta información. Yo creo que tiene que ser pública. ¿Es república o no es república? Tiene que ser pública. Y si corresponde, nadie le va a decir nada. Si corresponde, sí, pero si es inventado el viaje, o si va en un viaje innecesario, porque por ahí es un viaje donde dicen vamos a asistir a tal lado donde hay un curso de tal cosa y están en Miami o están en otro lado. Porque nadie sabe qué hacen a partir de ese momento. Cuando vos entras en el circuito, recibir invitaciones y hacer invitaciones para que te inviten es fácil. Pasa en todos los ámbitos. Pasa hasta en una orquesta, en un coro, en todo pasa. Y vi de invitaciones que vas haciendo y te van haciendo. Bueno, Giovanna, ¿qué tenemos con el deporte? Sí, es así. Hoy, Leonel, escalón y brindó la conferencia de prensa antes del duelo de Argentina con Venezuela. Y son varias las cuestiones. Una de las principales preguntas que le hicieron es la vuelta a leer, Leonel Messi. Él aclaró que Leonel está bien, que el haber sumado minutos con el Inter-Madame es algo que lo deja tranquilo. Así que, en ese sentido, que está todo muy bien para que el capitán pueda salir a la cancha. El otro tema tiene que ver con lo climático. La selección previó viajar hoy, pero no le permitieron por tormentas, por lo que está previsto este huracán Milton, lo que estaba viviendo en Madami. Lo va a intentar hacer mañana. De ser así, viajará hacia Colombia y de Colombia viajarán hacia Venezuela. Hay que tomar en cuenta que todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo está cerrado para los vuelos de bandera argentina y estadounidense. Así que, por ende, la selección tiene que viajar antes a Colombia para viajar hacia Venezuela. También, otra de las cuestiones que hablaron es que podía ser posible cambiar la fecha. Es algo que creemos que no va a suceder, pero también hablaba la FIFA, por un lado, con la Comebol y ambas delegaciones para pasar el partido al viernes. Así que, en estas últimas horas veremos, pero todo está previsto por el momento para que la selección se enfrente este jueves a las 18 horas contra Venezuela. Bueno, se habla de que va a alcanzar categoría 5. Ya volvió a ser categoría 5. Era categoría 5, pasó a 4 y ha vuelto otra vez a ser categoría 5. Lo que se prevé es que el impacto fuerte empiece siendo por la zona de Tampa, que es la costa oeste. No es Miami que es este, sino la costa oeste. Ahora, aclaremos que lo que es. Uno categoría 1 y otro categoría 4, 4, significa 100 veces más fuerte el de categoría 4. 100 veces más. Si es categoría 5, generalmente no tocan el continente ya con esa categoría, pero si tocan, no dejan nada en pie. Entre otras cuestiones, hoy uno de los anuncios que se ha hecho en toda la zona de Florida es decían ya si evacúan o no. Si no evacúan, hagan todo lo posible por resguardarse en su casa, porque está en juego la vida. Ese es el nivel de amenaza que le están dando. Y si no, váyanse de la zona. Sí, en la zona de Tampa. Entre Tampa y todo lo que es Orlando. Por ejemplo, explicaban cosas que uno por ahí no toma en cuenta. No puede dejarse ningún tipo de mobiliario fuera, porque eso sería un proyectil. Y lo vas a buscar. Pero independientemente de que lo pierdas, puede matar a alguien. Los autos, el problema es dónde están los autos, dónde los dejan. Hoy la desesperación era por tener nafta, porque si no tienen nafta, no pueden vivir. La otra cuestión, las zonas costeras, también hay inundaciones, porque obviamente eleva bastante el nivel del agua. Y está lloviendo, en Tampa estaba lloviendo desde hace dos días, tres días. Sí, nosotros no nos quejamos el sonda. Te digo que hasta andás extrañando el sonda con esas noticias. Y sí. Bueno. O sea que en Chile es algo muy interesante. Algo que hemos planteado acá. Exactamente. Exactamente igual el sistema. En Chile recordemos que parte de las grandes protestas que incendiaron medio Chile fue porque los estudiantes universitarios se quejan de los préstamos. Porque para estudiar en Chile es muy caro y terminás endeudado de por vida. Esto hizo que Bachelet aceptara grandes cambios, con lo cual el 60% de la población hoy puede estudiar con pagos que son relativamente más accesibles. Pero lo mismo se hace muy difícil a tal punto que el CAE, el organismo que se hizo en el 2008 y que es el que da los préstamos, tiene una tasa de gente que no le va a poder cobrar nunca altísima. Ante esto, el presidente Boric ha hecho una reforma muy fuerte. Ahora, ¿cómo es el tema? Va a pagar únicamente el 10% que más dinero tiene en Chile. El 90% de los estudiantes no. Es decir, si vos tenés plata suficiente, pagás la universidad, no va a ser gratis. Pero todos tienen que devolverlo al préstamo. ¿Pero cómo se va a hacer? Cuando vos te recibas y sos profesional, pagás un porcentaje de tu salario por determinada cantidad de años. Un porcentaje que no te impida desarrollarte profesionalmente. El 8% se habla. El 8% y lo va a pagar durante el número de años que tardó en recibirse. Lo que me parece muy bien. Ahora, esa división que hacen el 10% más, porque el chico que estudia no tiene plata. La plata la tiene el papá. Si es un aporte extra para la universidad, me parece bien. Pero creo que todos deberían tener un compromiso con la educación gratuita para poderla sostener de que una vez que se reciba lo devuelvan. Y entonces tampoco se dan casos como acá. Hay gente que no llega a rendir una materia por año y tiene derecho, por ejemplo, a sacar comida casi gratis, usar una pileta climatizada. Tiene una serie de derechos que son muy lógicos para quien realmente se dedique a estudiar. Pero una materia por año, dos materias por año al menos tiene que sentir. El Estado Universitario. Entonces, yo digo, si lo que está haciendo Chile, que es un gobierno de izquierda, no es de derecha, en Cuba es muchísimo más duro. En Cuba no podés perder un año. Si perdés un año, perdés la licencia para seguir estudiando. Es decir, nadie tiene que ver sin pedido estudiar por una cuestión de plata. Eso está claro. Por eso. Todo ingreso libre y la carrera gratuita. Pero lo devolvés después con tus ingresos. Si ganás dos pesos o estás desempleado, no podés pagar. Pero vas pagando en la medida que tenés ingreso. Y es un porcentaje del sueldo. Y me parece lógico. Me parece que quienes se dedicaron a hacer una carrera en 15 años mientras otros lo hacen en 5, tengan que pagar 15 años mientras el otro lo paga en 5. Y esto es así. Sí. Bueno, veamos. ¿Otro tema, Giovanna? Sí. Hoy salieron a la venta las entradas para que River pueda viajar hacia Brasil. Tenemos que recordar que el martes 22 de octubre River va a jugar la semifinal con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Así que salieron a venta 4.000 entradas que los hinchas de River las agotaron en poquitas horas. Así que se agotaron las entradas. Y por otro lado, también teniendo en cuenta que River va a jugar dos viernes seguidos, lo que es fecha Liga acá, Argentina, lo va a hacer antes de jugar la ida de la Copa Libertadores el 18 de octubre. Lo va a hacer contra Vélez, un partido bastante que River tiene que dar lo mejor de sí mismo, pero teniendo en cuenta que en el medio el 22 va a tener Copa Libertadores y el 25 va a volver a jugar con Defensa y Justicia. Así que muchos partidos se vienen para. Se planteó dos temas, a ver si tienen respuesta. La primera, ¿qué pasó con Miguel Porja, el número 9 de River? Sí, es así. Miguel Porja recibió, digamos, que una denuncia, lo denuncian la directora de la escuela donde sus hijos asisten. Los hijos tienen 7 y 10 años. Dijeron que empezaron a ver comportamientos bastante extraños de parte de los jóvenes y una, de parte de los niños en realidad, y una de, le dijeron no le digan a mi papá que me va a pegar. Fue lo que dijo el niño. Obviamente, ante eso, armaron toda una causa. Llegó, pero finalmente, ante la primera entrevista, obviamente la denuncia estaba hecha tanto a Miguel Porja como a su mujer, pero al parecer por la primera entrevista no habrían indicios de violencia, pero obviamente es una causa que va a seguir. Bueno, el otro tema tiene que ver con la clasificación para las copas, sudamericanos, libertadores. ¿Cómo se determina eso? Sí, tendría con la tabla general. Tenés varias clasificaciones. Hoy estaría boca y subiera fuera. Primero tenés los campeones. Estudiante es campeón, ya clasificó a los libertadores, más allá de cómo esté en la tabla general. Si Vélez es campeón, sería el segundo clasificado y el de la Copa Argentina sería el tercero clasificado. Ese es otro. Después, si hay un campeón de la libertadores o de la sudamericana, también está clasificado. Y después, los lugares que queden directo o con clasificación es según la tabla general. Pero hoy, de acuerdo a todos estos elementos, Boca puede estar en la Copa Argentina. Pero el resto, River y Boca, por lo que es la Copa de la Liga, estarían afuera. No River. River está clasificado. ¿Todavía está? Sí, pero sí. ¿Pero está a un punto de Boca? No, no, en la tabla general porque se toma en cuenta el campeonato anterior también. Ah, ahora está bien. Boca tiene que sumar varios puntos. Puede tener la suerte todavía, obviamente, todo va a jugar ahora por los cuartos de finales el 23 de octubre con Gimnasia. Si llega a ganar, va a jugar la semifinal con Vélez. Y bueno, si sigue así, obviamente. Hay que tener en cuenta que, bueno, Vélez también, o sea, está ya en semifinal de Copa Argentina, está puntero de la Liga. Ahora, yo he visto, veo partidos, muchos partidos. Vélez es un equipazo. Juega muy bien. Sí. Y ojo con jugadores que no han rendido en otros clubes. Y también tomando en cuenta que el campeonato pasado y lo que veía estaban bastante complicados en la tabla general. Y por San Martín, ¿cómo anda la situación? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? ¿Qué pasa? Y veremos qué pasa. Obviamente, se sigue hablando mucho de qué va a pasar con los jugadores, de por qué ha decrecio tanto el rendimiento. Pero bueno, obviamente, ya está todo apuntado al reducido y a poder, obviamente, buscar un final, o sea, buscar un lugar para la primera división pero para ser el tercero con mayor cantidad de puntos por las dudas que se resolvieran, San Martín necesita en los próximos tres partidos obtener al menos cuatro puntos. Él lleva cinco puntos de diferencia y hay nueve en juego. Por eso. Cuatro puntos necesita sacar sí o sí para asegurarse. Para asegurarse. Si no, no es el tercero. Tritán Suárez es el partido a ganar la próxima fecha. Si tiene esos tres, después con un par de empates ya están. Sí. Pero es así. ¿Otro tema quedó? Sí, ya hoy empezaron a ir los primeros funcionarios nacionales por el presupuesto del año próximo. ¿Cuál es el principal tema? Los diputados le piden que vaya el ministro Caputo. Dicen, ¿cómo no va a venir el ministro de Economía? Y desde el gobierno nacional no quieren que vaya Caputo. Con lo cual dicen los diputados si no viene Caputo va a estar complicado que demos algún apoyo. Bueno, pero independientemente que hay preguntas absolutamente lógicas, cada vez que va ahora o antes del gobierno es lo mismo, va un funcionario y lo acribillan con diez mil preguntas, muchos son discursos. Sí, más importante lo que dicen que lo que preguntan. Claro. Hablan quince minutos para hacer media pregunta. Entonces, así todo, el ministro de Economía tiene que ir desde el presupuesto. Muy bien. Vamos a nuestros invitados, Juan. Sí, hay dos temas principalmente. Uno tiene que ver con una estafa que se ha dado en San Pedro. San Pedro es una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires de 70 mil habitantes. Se calcula, algunos hablan de 12 mil, otros de 20 mil, no solo de San Pedro sino también de otros lugares. Confiaron en una muy buena oportunidad de negocio, les daban una tasa de interés en dólares del 1, 2 hasta el 3% diario, compraban una criptomoneda desconocida. Había una mujer que ahora se sabe que es de Indonesia que le daba órdenes de cómo hacer las cosas y vinieron unos CEOs de esa supuesta empresa que en realidad eran los actores polacos. Hoy la justicia ha decidido que los bienes de esa empresa no se pueden mover y por 14 días está todo suspendido mientras van investigando porque todavía no hay ninguna denuncia por estafa. Eso es lo que mañana se presentaría. Y lo que pasa es que la gente que ha sido estafada lo que quiere es que esto continúe y que le devuelvan la plata. Es lo que le han dicho. Si ustedes hacen la denuncia seguro que se va a caer porque nadie va a confiar y todos van a caer en la plata. Pero por otro lado esto pasa siempre. Pero ahí para eso tenemos el especialista. Bueno, a ver qué es lo que dice el fiscal. Bueno, como bien señalas nosotros estamos siguiendo si bien obviamente por medios de comunicación tenemos que estar debidamente imbuidos en el tema particularmente por si ya se hay alguna denuncia en relación a nuestra provincia. Al día de la fecha hasta este minuto no ha habido alguna denuncia relacionada con este tema. Básicamente esto surge como consecuencia de una app que se llama Rainbow X. Esto tiene un relacionamiento con una base de inversiones teóricamente internacional la cual en principio o según por lo menos el seguimiento de las noticias y la investigación es una investigación genérica. Como bien señalaban no surge una denuncia todavía individual por cada una de las personas y no existiría tanto lo que es la aplicación como así también el fondo de comercio o el fondo de inversiones registrado en Argentina. Los beneficios la verdad que son ilógicos son irrisorios entonces al principio a través de lo que es la compra de el traspaso de pesos a UST que básicamente es una stable coin que es una moneda estable internacional y cripto básicamente es una moneda digital y de eso se trata de comprar o se compra específicamente una criptomoneda china que en principio no por lo menos por lo que no tiene un respaldo lógico y no estaría registrada hay a nivel internacional una organización que se llama CoinMarketCap básicamente que es una página donde se registran o por lo menos se visualizan las criptomonedas que tienen básicamente cierta solidez por así decirlo ahí al menos deben haber cerca de 10.000 criptomonedas esto teniendo en cuenta la diversificación obviamente en este tipo de inversiones y bueno ni en esa página estaría presente esta criptomoneda china que tiene que ver básicamente también con trading y algunas cosas de China en principio ahora cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía esto que lo decían mis abuelos ya pero hay gente que no lo entiende es así haciendo una pequeña analogía básicamente por día o cada dos días se estaría obteniendo un porcentual igual a lo que es el interés anual que se genera por ejemplo lo que es en Estados Unidos va entre un 4 y un 6% anual lo que es una inversión o lo que es un plazo fijo acá estamos hablando de un 2% dependiendo acá básicamente es otra modalidad si así es como estafa entiendo obviamente que está investigándose pero sería otra modalidad de lo que es el esquema Ponzi no sé si recuerdan este esquema básicamente está se repite en distintas modalidades básicamente los de arriba cobran y tratan de traer gente hacia los de abajo para invertir y esos intereses básicamente se van cobrando de los de arriba ahora lo que yo no termino de entender si acá no hay denuncia toma tal estado público el estado no se puede comprar un problema en el que no tiene arte ni parte si es así entiendo no tengo conocimiento de la causa digamos no hemos intervenido pero si entiendo por trascendidos periodísticos que habría una investigación genérica nuestro código de procedimiento la ley 1851 también establece esta solución de una investigación de oficio la jueza que está investigando ha citado a un abogado que ha hecho declaraciones que reúne a 50 de los afectados para decirle mire va a denunciar o no para apurarlo y hay otro estudio que es de la ciudad de Buenos Aires que mañana se presentaría con la ley el tema es este Juan Casas porque hasta ahora no hay y la jueza dice necesito una denuncia vamos a suponer vamos a suponer que no existe la denuncia pero quienes han manejado o han sido cara visible de esto dicen mire se ha caído por lo que hizo el gobierno de intervenir o hizo la justicia hay parámetros que creo que se han visto también de acuerdo pero se va a caer por las repercusiones que tiene lo que pasa es que yo no sé pero creo que también hay una un pedido porque dicen que si no interviene la Comisión Nacional de Valores cuando tiene información sobre esto también hay responsabilidad exactamente entiendo obviamente nuevamente no es una causa radical de la provincia pero entiendo que hay una investigación genérica esto como consecuencia de en un primer momento obviamente lo ilógico de los beneficios que implica esto se estaría investigando por el 310 del código penal básicamente que sería intermediar financieramente sin autorización del órgano que corresponde que sería la Comisión Nacional de Valores claro yo lo asimilaba a una corrida bancaria si alguien le dice tal banco se va a caer el banco se cae exactamente es así pero acá lo van por la parte de Comisión Nacional de Valores incluso hay algunos que dicen tendría que haber intervenido antes porque este era muy público desde hace bastante tiempo y miró para otro lado por eso hay abogados que quieren meterlo por ahí hacerlo solidariamente responsable pero dentro de eso cambian la tecnología pero no los métodos es decir esto ha pasado muchísimas veces desde quizás vendiendo algún producto a a otro tipo de cuestiones hace poco incluso una empresa española que también tenía mucho perjudicado en San Juan también pasó exactamente han habido varios ejemplos básicamente de distintas modalidades ha habido también otra que era generación Z si mal no recuerdo que era el casus de cositorco exactamente aquí años atrás se habló de lo que es el telar de la abundancia básicamente todos responden un mismo esquema que es el esquema Ponzi que se beneficia a los de arriba y los del medio tratan de traer mayor cantidad de clientes o de colaboradores para que aporten para poder seguir manteniendo este circuito por así decir lo que acá es novedoso es que no es que le den la plata a la persona sino le dan una criptomoneda que no sabemos que salida tiene es una doble estafa y también obviamente lo que es el rastreo de lo que es el uso de T y posteriores criptomonedas es bastante complejo al día de hoy hoy sacaban por ejemplo entrevistas con los choferes de una línea de colectivo y un chofer convenció a otro y a otro y tienen toda la plata todos los ahorros de años y que además en la medida que se va agrandando el que está en el medio piensa que va a cobrar pero lo que pasa es que el daño te imaginas a alguien más allá de que para qué te metes en algo que huele a estafa pero quizás es los ahorros de 5 años no yo escuchaba ayer que había gente que no podía dar la cara pero que había ido y que había pedido un crédito bancario había despotecado su casa para que le dieran el crédito y con esa plata la invirtió en el fondo ahora tiene que pagar al banco con intereses es así y tiene la casa hipotecada se va a quedar sin casa este es el daño que se hace es así bueno continuamos y se agrega un invitado a la mesa Miguel Martín Zulino Miguel es empresario gastronómico fuerte empresario gastronómico ha hecho cosas distintas siempre lo ha hecho Miguel cosas distintas gracias ya vamos a charlar con él bueno Juanca la inteligencia artificial vino para quedarse vino ya hace mucho tiempo todos tenemos pruebas de que los teléfonos ya ocupaban la inteligencia artificial hace mucho pero hoy se ha masificado y el concepto está desde un niño chico o grande que quien no aplique inteligencia artificial va perdiendo terreno ¿es así o no? eso parecería que es la situación que nos toca vivir sin duda pero al mismo tiempo nos ofrece oportunidades o posibilidades que antes no teníamos si si la cuestión es que más allá de que nosotros nos parezca bien nos parezca mal pataliemos nos pataliemos no nos van a preguntar o nos adaptamos o nos pasa por encima así es sin duda es un ya actualmente se habla de una nueva revolución en el sentido tecnológico el otro día escuchaba a la VP de producto de LinkedIn donde contaba acerca de cómo se imaginaba ella cómo iban a ser los productos digitales al poco tiempo en realidad no van a existir sino que van a ser generados en tiempo real es decir la experiencia de producto digital la vas a tener en tiempo real y va a ser única para vos digamos es decir esto de tener una plataforma una estructura predefinida que en realidad es la forma en cómo se construye software hoy una inteligencia artificial en corto plazo va a poder generar una experiencia digital definida para vos o sea porque de hecho va hacia ese lugar o sea no hay lo que uno de los conceptos básicos de la filosofía es lo que que es la verdad es donde creo que va a estar en juego ¿no? porque por ahí sobre todo en periodismo vemos imágenes tan bien elaboradas que no sabemos si es real o no si es verdad o no eso es una preocupación tremenda de hecho hay algunos autores que hablan del infoapocalipsis se espera que en el 2025 es decir del año que viene el 90% del contenido disponible en internet sea sintético y dentro de esa posibilidad digamos de que sea sintético probablemente mucho de ese contenido no sea cierto ¿no? sin embargo salió un un estudio reciente que se publicó en revista Science no sé 15 días más o menos en el que mostraba una investigación donde habían utilizado inteligencia artificial para trabajar pensamiento crítico en particular se lo solicitaba a las personas que participaban del experimento que contaran cuál era su teoría conspirativa y que dijeran cuál es el grado de creencia de esa teoría conspirativa después de eso pasaban una sesión de debate con una inteligencia artificial y en general las personas redujeron su grado de confianza en su teoría conspirativa en un 20% eso nos indica que la inteligencia artificial también puede contribuir no solamente al establecimiento de noticias falsas sino también al desarrollo del pensamiento crítico que es uno de los trabajos en los que yo tengo de hecho tengo un proyecto educativo que se llama LUMINA que lo que buscamos hacer es desarrollar justamente habilidades humanas que son muy difíciles de desarrollar con humanos digamos ¿no? como el desarrollo del pensamiento estratégico o el desarrollo del pensamiento crítico son habilidades que todo el mundo desea formar en alguien pero cuando tenés que formarlas es realmente muy complejo Claudio pero al mismo tiempo se dan contradicciones supongamos hoy en día si vino la inteligencia artificial para ayudarnos pero si yo entro a una clase con un teléfono celular me dicen no el celular no entra acá entonces ¿cómo se va a enseñar en el futuro? no sé es una contradicción la planteo es o sea actualmente hay una suerte de debate social en realidad o el dilema social que generan la tecnología en general las pantallas en particular los productos digitales en específico también es decir la manera en cómo los productos digitales se monetizan hace que eso cabe en ciertos beneficios que tienen los productos digitales porque en realidad la objeción que se hace a las pantallas tiene que ver con los esfuerzos que hacen los productos digitales por capturar la atención humana si los productos digitales no tuviesen esa tendencia digamos de querer procesar la atención humana para generar dividendos en base a la publicidad no tendrías esa dificultad si la tecnología fuera como más plana por eso algunos hablan de productos o hardware específicos para educación que no tienen justamente la interrupción que te pueda tener por ejemplo el paquete de notificaciones de cualquier red social digamos que eso es uno de los aspectos que el otro día precisamente gente que dice mira viste el fallo de la corte suprema de Estados Unidos ante un planteo de Robert Kennedy Jr que dice que las vacunas no son vacunas y uno lo lee y parece realmente una información real ahora bien esto divide a la gente que se lo creyó y está convencida de eso y a la gente que dice no pará esto es falso es que se combinan dos tecnologías la tecnología de crear cualquier pieza de información exactamente a cualquier pieza de información real y la posibilidad de viralizar esa información de manera exponencial es decir no tenemos las redes sociales son una tecnología de comunicación exponencial entonces una pieza de información hoy puede estar disponible en dos mil millones de usuarios una pieza de información entonces imagínate esa capacidad de broadcast digamos de transmisión de la información es masiva y simultánea es decir en el mismo momento dos mil millones de personas pueden estar viendo el mismo video en youtube por ejemplo entonces cuando vos tenés una tecnología como inteligencia artificial que te permite generar cualquier información cualquier pieza que se conoce con el nombre de deep fake con la imposibilidad de darte cuenta si efectivamente es un deep fake y con una resonancia como las redes sociales claro esa combinación es la que genera una bomba los otros días hubo unas declaraciones de Bill Gates que nos decía la inteligencia artificial todavía no es inteligente tal cual ¿por qué? tal cual o sea ha habido un problema que tiene que ver con la implicación social es decir como nosotros hemos procesado la como 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 hemos recepcionado la inteligencia artificial porque la han la han adjetivado como inteligencia artificial los técnicos solemos llamarle por ejemplo los modelos de lenguajes como modelos de lenguaje y no como inteligencia artificial o modelos de imagen y no inteligencia artificial un poco para presentar esa diferencia porque vos por ejemplo un modelo de lenguaje la otra vuelta conversaba con unos filósofos porque en realidad genera problemas filosóficos muy interesantes hay un problema en filosofía del conocimiento que se conoce con el nombre problema de Gettier y dice si vos estás frente a un espejo frente a un reloj dice Gettier y ves la hora por ejemplo las 14 y efectivamente son las 14 vos pensás que sabes la hora porque efectivamente son las 14 viste el reloj dice las 14 y por eso crees que son las 14 sin embargo el reloj estaba dañado y te entregó una pieza de información que coincidió por casualidad con la realidad y por lo tanto esa pieza de información que vos capturaste no te está diciendo la realidad sino que hubo una casualidad un evento fortuito en que hubo una coincidencia entre una pieza informativa y la realidad cuando un modelo de lenguaje genera texto no está generando declaraciones o descripciones del mundo o no te dice un estado de cosas sino lo que te dice es una colección de caracteres que tienen sentido humano pero no son declaraciones no son descripciones de la realidad son problemas de Gettier en el fondo es decir son conjuntos de expresiones que tienen sentido humano que en ocasiones coinciden con la realidad y por lo tanto está diciendo verdad digamos ahora cuando esa tecnología cuando un modelo de lenguaje está equipado con otra tecnología que se llama RAC que es una tecnología de recuperación de información eso que dice coincide con la realidad pero puede aprender sí, claro cuando hablamos de aprendizaje de los modelos de lenguaje en realidad está aprendiendo a cómo combinar símbolos pero no está aprendiendo información los dos que obtuvieron el premio Nobel fueron por trabajo de hace 40 y 50 años que precisamente lo que hicieron fue empezar a cambiar las formas de inteligencia artificial que sean lo más parecido a cómo actúa el cerebro entonces la computadora no necesitaba de alguien que le entrara todos los datos para aprender exacto para aprender sin la necesidad de un humano que le enseñara exacto desde el inicio habían dos paradigmas en realidad en debate y estaba esta comunidad de redes neuronales y por otro lado otro paradigma que se conocía con el nombre de inteligencia artificial simbólica que utilizaban herramientas de matemática o lógica y con la lógica como ya la lógica había modelado razonamiento humano decían bueno si modelamos razonamiento humano podemos hacer pensamiento máquina que es una idea muy antigua Raymond Lull en 1200 aproximadamente ya postuló una máquina que él concebía y dice si nosotros tenemos todos los conceptos y movemos esta ars combinatoria es decir combinamos estos símbolos estos códigos podríamos tener todas las verdades del mundo esa misma idea también la presenta Leibniz un filósofo moderno también muy increíble que él hablaba de la lingua universalis y el cálculo rationator que era tener una lengua abstracta y un conjunto de reglas que te permitían combinar símbolos pero son símbolos exacto lo único universal es la música esa obra y también el idioma de internet y están los modelos de inteligencia artificial que generan música el tema es este si yo le pido que me haga una canción del estilo de Sabina le doy dos datos para contarle una historia me hace la canción y hasta con la voz de Sabina entonces este es el tema muchas veces se dice la inteligencia artificial nunca va a poder hacer un Da Vinci pero también el otro pensamiento el 99,99% de la población tampoco va a ser un Da Vinci es decir el Da Vinci es un genio la inteligencia artificial va a superar a gran parte de la humanidad hay un punto importante porque hay un revuelo en la comunidad de los físicos de por qué le dieron a informáticos digamos o bueno o por qué la temática informática o de computación vinculada a un premio Nobel de física entonces está dividida la cuestión ahí y bueno yo tengo una hipótesis quizás un poco extravagante pero hace un año más o menos se presentó un estudio en revista Science también que mostraba cómo la caída de la innovación en la ciencia es decir de un tiempo a esta parte estamos teniendo menos innovación científica y entonces posiblemente la inteligencia artificial viene a ser una suerte de herramienta que nos permita tener las nuevas teorías científicas porque quizás necesitamos una mano para lograrlo digamos puede ser es como para poder penetrar exacto necesitamos más capacidad una pareja si les parece vamos a ir a un corte enseguida vamos a hablar con Miguel Martín Zunino algo que a él le ha indignado y creo que cuando lo cuente le va a indignar también a mucha gente Joana mañana noche de concursos es así mañana noche de concursos es la última noche de esta etapa son cuatro los participantes que lo van a hacer mañana de esos cuatro tres seguirán en carrera y bueno uno quedará eliminado hasta el momento son ocho los que ya están en la siguiente instancia más estos tres que pasen son once así que se buscará el número doce para que ya queden los próximos participantes de la siguiente digamos de la siguiente etapa son cuatro dije por un lado Alejandro Aguilera Lautaro Ortiz Claudia Fernández y Santiago Ferrer bueno a ver que empezar desde el primer bloque ya con concurso continuamos con nuestros invitados recordemos que nos acompaña Eduardo Galestegui fiscal de delito informático Claudia Valencia es doctor en filosofía especialista en inteligencia artificial y Miguel Martín Zunino es importante empresario gastronómico en San Juan y Mendoza y la etapa de Nuevo Mundo está referida a que lo publicó primero en redes sociales Miguel pero queríamos ver porque hay una fuerte denuncia de un empresario sanjuanino por el conflicto con el Cerro Alcázar esa es la etapa de Nuevo Mundo ¿por qué no nos contás Miguel? desgraciadamente venimos sufriendo los caringastinos este tipo de mutilaciones los uninos están relacionados desde hace años nosotros los uninos llegaron tres familias de inmigrantes solino bolino y escolar en el 32 y los demás cruzaron de Chile ¿no? lamentablemente se hizo una posición 20 añal sobre toda la precordillera que es algo que era una de las cosas más importantes que teníamos los sanjuaninos que no tienen los mendocinos donde está el Tontal donde se veía el dique los guanacos bueno todo lo que es nuestra precordillera está con llave por una posición 20 añal de los Nales con un avalúo fiscal el abogado el abogado Nale sí el abogado Nale que hoy sigue su hija Carla Nale casada con un osa que está ahí en la puerta de la cordillera que está con tranquera este mismo muchacho tiene los morridos con llave también entonces volvamos al tema que nos importa el Cerro Alcázar en esta posición 20 añal para avalúos fiscales de 170 mil pesos te apuesto ahí están sacando los informes si han pagado los impuestos inmobiliarios te aseguro que ni siquiera han pagado los impuestos inmobiliarios queda un patrimonio histórico pero no solo de los sanjuaninos sino de los argentinos como es un anfiteatro natural como es el Alcázar donde hacíamos nuestra gran fiesta que era gratis para los calingastinos que se llamaba La Fiesta de las Américas resulta que los últimos dos años no la pudimos hacer porque directamente no nos lo prestaron al cerro ¿no? sino que ahora fueron más allá y patentaron el nombre Concierto de las Américas ¿lo mismo en nadie o otra persona? no dos personas con el 50 y el 50% pero lo más divertido que este año vinieron con el paquete les vamos a dejar hacer el concierto de las Américas pidieron una cifra 100 millones 100 mil dólares para poder hacer usar el nombre y poder usar el Alcázar con un show que eso tiene 45 mil hectáreas detrás de una manera tan burda con una posición 20 añal porque en cualquier país serio se paga impuesto por hectárea vos tenés 300 mil hectáreas en Estados Unidos fíjate la que tenés que poner impuesto a fin de año acá vos podés tener 300 mil hectáreas y no pagás impuesto entonces yo creo que ahí el Estado tiene que estar mucho más presente porque nos vienen pasando este tipo de cosas en lugares históricos ¿pero quién ahora ha reservado o ha no sé se ha quedado con el nombre del concierto de las Américas acá tengo los nombres no es no es Nale son dos dos personas tengo el nombre acá anotado no sé no los conozco pero venían ellos con los Nale venía el paquete incluido el nombre el ¿cómo se llama? el Alcázar y creo que un show 100 mil dólares o sea que estaba es lo mismo han dividido acá siempre pasaron los nombres de lo que tienen el nombre patentado ahora te lo paso después de la cámara que estaban en el mundo los que están en el registro es una mujer Flavia Domínguez y un hombre Rolando García 50% y 50% Rolando García y Flavia Domínguez y Flavia Domínguez que vinieron en el combo con los Nale a pedir para dejarnos hacer la fiesta ahora yo desde mi ignorancia está bueno que tenga dueños lo que el Estado debe fijar es un monto impositivo suficientemente fuerte para que lo pongan en producción o se fundan pronto 10 mil pesos por año por hectárea ya te aseguro que no le dan tanto los números pero claro y dejemos de hacer la fiesta dos o tres años hasta que esto se resuelva hasta que esto se resuelva porque aparte a ver el turismo el potencial del enoturismo que viene progresiendo en Barreal que están llegando inversiones como este proyecto Tocuna ya llegaron los Ucardi ha demostrado que es un lugar que va a tener un potencial tremendo hoy apuntamos a la cordillera porque de la ruta para arriba hasta Maradona no podemos explotarlo el Tontal el Pirca los Guanacos ya eso turísticamente no se puede explotar y para colmo de males también el Cerro Alcázar pero Miguel para sellar el círculo sería que el Estado expropiara que ese es el objetivo final ese es el objetivo entonces en esto no podemos tener un Estado bobo por las 5 hectáreas del Cerro Alcázar te van a meter 45.000 hectáreas entonces lo que hay que hacer es colocarle un monto de eso es lo que hay sino tal cual hay que buscarle un monto imposible pero ojo que cuando empiece la presión va a ser no expropien expropien claro y ahí donde está el negocio ahí donde está el negocio hace tiempo que lo vemos viendo con el Parque de Mayo con todo este tipo de cosas ¿por qué se les pasó a los que empezaron con el Concierto de las Américas no haberlo puesto en nombre del Estado también? fue en la etapa de Gioja y no entiendo cómo se puede cómo qué sé pero después hubo otros gobiernos y tampoco no 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 es inconcebible como es el tema de la política van cambiando muchas veces no se preocupa de cosas importantes importante se pasan a veces y de ahí viva al lado que se debería ocupar viste que en otros lugares no pasa por ejemplo en Mendoza anda a expropiar el Cerro de la Gloria o algo te cuelgan como los bolivianos en una plaza viste cuidan sus cosas y sus patrimonios acá yo creo que hay cierta convivencia con la justicia y con los fiscales esto viste no puede ser está bien que tenga un dueño como vos decís pero ordenemos no viste porque no puede ser que una fiesta que ya estaba concebida ya que te patente en el nombre es una hoja de oreja muy grande y después que te pega el 100 mil dólares cuando ya hace dos años y no lo podemos hacer es mucho es mucho bueno está bien pero esto se resuelve con inteligencia no artificial inteligencia humana exactamente el estado vamos a ver un par de temas salpicados salpicados aprovecho que está Miguel Martín su experiencia en gastronomía ha sido importante en la provincia y ahora fuera de la provincia yo creo que de las cosas donde ha habido cambios grandes es en materia de gastronomía por ejemplo ya no tenemos un menú escrito hay que entrar con el celular con el cuerpo y te pueden dar ayuda si no sabes el QR ¿no? ¿cómo hacerlo? en el mundo ya hay mozos que son robóticos ¿no? comida que se preparan así son cambios que vienen ¿no? son cambios que vienen pero creo Juan Carlos que en la gastronomía somos viste un rubro que creo que somos de los que más nos vamos a salvar porque dentro de de lo que puede llegar a impactar todo esto que estamos hablando que es la inteligencia artificial la gastronomía creo que tiene algo muy especial que es el amor que es la mano viste y que es los recuerdos las imágenes lo que pasa es que creo que vas a dividir entre lo genérico una casa de comida rápida que ahí sí la inteligencia artificial va a avanzar muchísimo muchísimo que es lo que es bien específico un restaurante uno busca y va a buscar los olores de la abuela los olores de la cocina los olores que vos te criaste creo que la gastronomía tiene más para sumar que la inteligencia artificial le va a sumar más de lo que le puede llegar a restar este domingo tuvimos una experiencia porque las milanesas que hace mi mujer atraen a todos los hijos y los nietos ¿entendés? yo no sé si son mejores o peores pero son las de ellas y esto tiene un atractivo que no se puede reemplazar ¿no? sí ni siquiera un buen asado te lo gano yo creo que la gastronomía en eso va a quedar bastante bien parada respecto a lo que se viene con toda esta tecnificación pero el que tenga el plus siempre el que haga la gastronomía genérica capaz que está más afectado no el resto lo que es comida rápida y todo lo que es trash eso va a ser todo electrónico ¿cómo anda el mercado gastronómico en general en esta etapa? porque es que de las cosas que se dejan de lado es la salida a comer también ¿no? sí ¿cómo lo notas vos? bueno salimos de la pandemia que fue un golpe durísimo después de la pandemia hubo un pequeño veranito y bueno ahora que se empezaron un poco a estabilizar las cosas y se empezaron a estabilizar los impuestos si bien la inflación bajó de un momento ya al fin del gobierno de masa que teníamos tres personas trabajando en la administración porque te cambiaban los precios cuatro veces por día o sea no te puede equivocar ni te puedo explicar lo que era cotizar un evento de mil personas ¿viste? te cambiaba lo cotizaba ya se llegó a cotizar ni en dólar se agarraba un punto de referencia como el Farnet precio Farnet bueno eso cambió hay una tranquilidad ¿viste? ahora no hay plata claro administrativamente en todo lo que es la logística pero estamos llegamos a estar un 50% abajo hay un cambio que esto es beneficioso para la FIP que es que hoy en día todo el mundo paga con tarjetas y esto obliga a trabajar en blanco no, no ese es el famoso y hago mal en decirlo encima que me viven siguiendo pero es el famoso 30% que te dejaba más o menos hacer un poco rentable el restaurante hoy te llega un pibe de 16 años y te saca y te hace clean con el mercado pago hoy es el 100% en blanco el otro día en una inspección viste la discusión era la propina no estás tributando a la propina está todo en blanco está todo en blanco hoy ya es 100% el 98% está en blanco pero el chico que te ilustra los zapatos te recibe el mercado pago que te cuide el auto también porque también llegamos no tengo plata no te preocupes te dice y te pasa el colegio hubo otra cosa que nos llevó a esto que fue la hiperinflación del último tiempo de masa y de los Fernández pero es que con una valija se quiere pagar claro viste mi restaurante que es un restaurante más o menos posicionado en un precio caro 350 mil pesos 400 mil pesos en una mesa de 6 o de 4 y era un fardo era una valija con plata no te traben los bolsillos entonces se bancarizó todo absolutamente todo hoy en la gastronomía el 98% está en blanco bueno vamos con Eduardo ¿están entrando denuncias por delitos informáticos? sí están entrando nosotros teníamos una proyección nosotros como UFI nueva básicamente del 26 de febrero de este año teníamos una proyección de 1300 1400 denuncias anuales teniendo en cuenta años anteriores en el sistema viejo y teniendo en cuenta básicamente lo que es una proyección más o menos anual de un 20 un 30% al día de hoy que todavía nos queda un buen tramo para terminar el año tenemos cerca de 2100 denuncias sin lugar a dudas fuera de cualquier tipo de previsión en relación a obviamente lo que son los avances bancarios pero hay muchos que no se denuncian todavía puede ser muchos que no se denuncian hay un gran avance en relación a lo que es la cantidad de gente que maneja como decía el señor una gran cantidad de gente que maneja lo que es transferencias electrónicas hay una gran cantidad de gente que maneja al día de hoy bitcoin también o sea o criptomonedas hay una gran cantidad de gente la cual solamente se muelen lo que son las transferencias propias a través de lo que son billeteras virtuales que mal utilizadas o sin tener las alertas que correspondan generan cierta posición de estar propensos a cualquier tipo de estafa se han perfeccionado mucho absolutamente cualquiera cae absolutamente ahora cada vez están mejor estructuradas las modalidades están mejor organizadas y uno a medida que va investigando ve una estructura ya de más gente atrás de cada una de las modalidades con muchas veces creaciones de páginas en las cuales por lo menos no sé si intervienen diseñadores gráficos pero por lo menos gente con conocimiento en ciertos ámbitos no solamente la tecnología sino también lo gráfico replican páginas sea de servicios públicos sean páginas bancarias y le diría casi iguales te salen ofertas de zapatillas de una marca de una cadena nacional de ropa y te salen dos por uno muy buena oferta y todo trucho exactamente la verdad que se están dando páginas que son realmente al ojo humano casi iguales hay que buscar milimétricamente a lo mejor un punto o a lo mejor obviamente no el frente sino el back de la página como para ver las codificaciones y ver realmente que son una réplica casi perfecta ahora ¿y una estafa de esta característica? ¿tiene penas ya tabuladas? sí, sí nosotros tenemos básicamente lo que son las estafas entre lo que es una modalidad general que es el artículo 172 de uno a seis años y después dentro del 73 establece especialidades entre lo que son las estafas en la normativa a nivel nacional todavía no hay estafas específicas a través de lo que es home banking o no está tabulada de lo que es el código penal pero sí entra obviamente como una modalidad estafatoria para defraudar a una persona y en error hacer que disponga económicamente y pierda el dinero ¿verdad? pasa algo que el principio general del derecho penal que era el territorio ya no existe sí en esto de de lo que estábamos hablando del pueblo de San Pedro la mujer que le daba las indicaciones es de Indonesia los dos actores de reparto son de Polonia y quizás lo que realizaron en la etapa es de otro país exactamente la verdad que todo lo informático al día de hoy está generando un gran planteamiento a nivel jurídico en relación a lo que es la jurisdicción estamos hablando de que puede salir cualquier persona nos puede estar comprando algo saliendo de cualquier lugar del mundo hay un sistema de rastreo obviamente nosotros tenemos las herramientas al momento de hacer la apertura de la UFI el doctor el doctor Cuatropani o sea el fiscal general de la corte ha generado nos ha munido una serie de herramientas para poder hacer la ingeniería inversa esto es generar hacer el seguimiento de las transferencias como así también de los rebotes que se le dice en la jerga básicamente de los rebotes de las transferencias muchas veces a quien llega la primera transferencia es una persona en la cual muchas veces ni sabe que tiene una cuenta abierta y empiezan a generarse una serie de rebotes hasta quien muchas veces es quien ha operado el celular o quien ha generado este ardido este engaño a los fines de afectar patrimonialmente a la persona el tema es que se entere la persona porque cualquier de nosotros puede ser objeto de alguien que sea un pedófilo que pase cosas y no enterarnos es así es así a través propiamente de lo que es la inteligencia artificial se está reevaluando básicamente lo que es la realidad el análisis jurídico hoy en día una persona a través de lo que es las redes no es suficiente para poder identificar o un perfil por ejemplo de una cuenta bancaria no es suficiente para decir que la cuenta le pertenece a la persona a la cual es titular ¿no es cierto? Claudio está saliendo una nueva civilización porque de esto algo va a cambiar en la mente igual que hasta en el físico es decir todos somos más encorvados porque estamos todo el día tecleando ¿no? pero me imagino que también mentalmente hay gente yo escuchaba por ejemplo también un partido de fútbol le hacen una entrevista a un jugador un jugador que gana millones de pesos cuando no de dólares tiene un idioma de 50 palabras y ojo tenemos toda una generación de chicos que ya no no puede leer e interpretar lo que lee y que se maneja con 50 o 100 palabras sí bueno hay una cultura también que tiene que ver con el video con lo mediático y demás que yo en redes sociales al menos promuevo mucho la lectura el tiempo para pensar el tiempo para escribir porque justamente es parte de la cultura que te permite dar unos pasos adicionales a reflexionar sobre tu propia vida tomar decisiones importantes y más si tiene que ver con impactar a otros entonces sin duda creo que uno de los riesgos que tenemos con la inteligencia artificial es que la cultura del pensamiento puede ser una cultura muy chiquita digamos es decir que hayan muy pocas personas que se dediquen a pensar y se sustituyan a los ejercicios de reflexión en estos sistemas de hecho en otras culturas en otros tiempos quien acumulaba conocimiento tenía un valor hoy son los señores Google o cualquiera de esos los que tienen lo acumulan los conocimientos claro de cualquier manera vos podés generar rápido pero eso no quiere decir que valga lo que generás no sé por ejemplo vos podés generar un documento un contrato o un artículo etcétera pero de ahí a que ese o sea las personas creen en general que una inteligencia artificial generó un resumen y que ese resumen realmente es un resumen o sea asumimos que es así pero cuando vos pero te facilita mucho la tarea claro te facilita esa tarea pero en realidad vos no sabés que efectivamente eso es así entonces después el proceso de validación no es tan acelerado porque necesita un humano que esté ahí leyendo digamos por ejemplo para el caso del texto espero que sea así espero que sea así que la poesía haciendo los poetas recién de mucha gente que maneja muy poco lenguaje y conocimiento que también hay un dominio de masas a nivel mundial que también se hace mucho más complejo si aparte el tipo el tipo de pensamiento o la manera o como se la cultura claro como se va transmitiendo y claro preguntás a una inteligencia artificial decime tal cosa y la gente asume que eso es cierto entonces eso esa actitud crédula o sea es que es un problema a mi lo que me preocupa también es que están perdiendo las jerarquías supongamos uno escucha un chico de 13 años que te dice este profesor no sabe nada porque no maneja la misma herramienta que él se han perdido los puntos de comparación entonces la jerarquía también entra en un desvalor muy rápido el tema es la brecha de habilidades por ejemplo en el informe de Manpower un informe de Manpower que habla sobre escasez de talento en el mundo hay 87% de escasez de talento en tecnología en datos entonces o sea justamente las personas que necesitas para que terminen de desarrollar el conocimiento de la humanidad no lo tenés 87% es un un número enormísimo y por otro lado la brecha de habilidades que el World Economic Forum presentó hace un año más o menos los empresarios que suelen hacer entrevistas muy grandes encuestas muy grandes a muchas empresas a nivel global y en general ellos dicen que no no encuentran las personas con las habilidades no solamente técnicas sino también blandas por ejemplo el compromiso y la responsabilidad es la habilidad más escasa en el mundo yo creo que hoy el gran problema de todo es el recurso humano lo pasarán en tu empresa y en todo porque estamos en una etapa de transición tránsito hacia otra cosa y está por un lado la fidelidad y por el otro lado los conocimientos ¿no? si por ejemplo otra de las habilidades escasas la habilidad de aprender por ejemplo entonces vos si imagínate las empresas del mundo están diciendo estamos teniendo un talento deficitario en responsabilidad y compromiso o un talento deficitario en su capacidad para aprender que es súper dramático porque actualmente en 1400 millones de puestos laborales tienen que por la automatización hacer reskilling o apeskilling es decir hacer actualizaciones de sus perfiles laborales masivo y simultáneo entonces las personas si no están equipadas con habilidades de aprender y faltan los docentes también bueno bueno ahí otro debo 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 Gracias por ver el video.